Muchísimas gracias, esta canción se llama 1932 Solía hablarle de ti, de tus ojos, noche fe Jamás pensamos en ser, nada más que jóvenes Vimos los barcos partir, sin destruirnos de ella Como si fuésemos sueños dentro de botellas Era distinto en 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero contar lo mismo que ayer Ahogar las palabras, quemarme la piel Mis memorias me persiguen, de eso no puedo librarme De lo que fui solo queda hueso y carne Recuerdo lo que te dijo mi abuelo aquella mañana Se puede perder la vista, pero nunca la mirada Era distinto en 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero contar lo mismo que ayer Ahogar las palabras, quemarme la piel Ver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré Saber que no estás, yo nunca estaré Quiero contar lo mismo que ayer Ahogar las palabras, quemarme la piel Muchas gracias